Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tú, cielo azul, nublaré llanto? Ay, en el susurro del palmar, se siente el eco resonar, de una voz de dolor que al amor llama. Ay, al contemplar tu ardiente sol, tus campos plenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue, Cuba. Ay, en el susurro del palmar, se siente el eco resonar, de una voz de dolor que al amor llama. Ay, al contemplar tu ardiente sol, tus campos plenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue, Cuba. Adiós, mi Cuba querida, ¿por qué estás sufriendo tanto? En vez de ser bendecida, y no verter tanto llanto. Adiós, mi Cuba querida, ¿por qué estás sufriendo tanto? En vez de ser bendecida, y no verter tanto llanto. Adiós, mi Cuba querida, ¿por qué estás sufriendo tanto? Desde la derecha con la derecha. Gracias. 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 Gracias.